Música Música ¡Familia Martaña! ¡Familia Sertito Foy! Esta noche Todos a bailar Tema nuevo disco nuevo El poderoso de la cumbre Para el carrito mix Esta noche Todos a bailar Tema nuevo disco nuevo La fuerza Siempre con amor Esta noche Así bailamos señores Padrío Partico El poderoso Siempre conmigo El poderito Y sus ninjas Así bailamos señores Por los carros Ahora los de los carritos De noche 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 Sí señor De noche 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 Todos nos enamoramos hoy Solo una cumbia Solo una cumbia Todos los niños en meñarles Guauci danzitos Santa Mata Venga el sol Venga la cumbia Grupo apasionante Etero nuevo El progreso de la cumbia Y sus estrenos Siempre con bien La fuerza Así hablamos La música con amor Sonido Almanz Comité Almanz 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 Almanz